aquí nos encontramos haciéndoles un vídeo más a todos los suscriptores de este canal de pesca con el Jarocho hoy les traigo un vídeo de dos carnadas muy efectivas muy buenas para el bagre pues algunos suscriptores me han escrito que que dice que uso para para capturar los bagres porque ellos han ido varias veces o el año pasado tuvieron yendo y que no han tenido suerte para pescar los bagres y pues yo les pregunté a unos suscriptores que es lo que han usado para tratar de pescar el bagre y me dijeron que han usado lombriz yo quiero mostrarles en este vídeo dos carnadas muy buenas muy efectivas estas carnadas yo las he usado y desde que yo las empecé a usar me ha dado muy buenos resultados he tenido buenas capturas son dos carnadas muy buenas para pescar como los bagres grandes con estas carnadas he sacado bares hasta de 40 libras y pues debido a los comentarios que me han hecho los suscriptores aquí en mi canal por eso decidí hacer este vídeo parece que ya tengo estas carnadas en un vídeo anterior pero quería hacerles un vídeo nuevo de estas carnadas para qué sirva para responder como las preguntas que me han hecho a veces no tengo tiempo de responderlas cuando me las hacen porque ando trabajando pero hoy en este vídeo tengo la respuesta de todas esas personas que me han preguntado qué uso para pescar bagres porque a ellos no les ha funcionado y no han tenido suerte pues aquí están dos carnadas súper efectivas aquí les voy a acercar la carnada que tengo aquí para que vean cómo cómo son los pescaditos y ahorita les voy a explicar cómo hay que ponerlos qué arreglos hay que usar para que tengan muy buenos resultados ahora les voy a enseñar cómo hay que ponerlo al al anzuelo hay muchas maneras de poner la carnada al anzuelo y también diferentes arreglos y voy a mostrarle dos arreglos para poner cada cada carnada en un arreglo son dos arreglos muy efectivos 100% aquí se los recomienda el jarocho aquí su amigo el jarocho les comparte todo lo que les hago lo que le viene funcionando en la pesca y este pues no soy un profesional en esto de la pesca pues yo también ando aprendiendo igual que todos ustedes solo que lo que a mí me va funcionando en mi pesca pues lo voy compartiendo con ustedes para que ustedes también puedan tener muy buena pesca bueno pues voy a mostrarle dos arreglos muy buenos que tengo que ahorita voy a mostrar cómo poner la carnada bueno pues aquí tengo un arreglo este consiste en una conexión rápida para que podamos cambiar plomo si queremos diferentes medidas de plomo este podemos cambiarlo en esta conexión que tenemos aquí solo la abrimos y ponemos diferente plomo de esta manera es como pongo las carnadas pues primero vamos a usar este arreglo que tengo aquí aquí se los voy a mostrar para que lo vean bien este es uno de los de tantos arreglos que uso aquí lleva el plomo va a llevar un plomo corredizo solo le ponemos una perlita para que nos nos ayude a que no se vayan a cortar las líneas cuando peguen el plomo ahí en el destorcedor así es como como uso este arreglo miren pues para empezar voy a mostrarles cómo pongo el el blubio este es un pescadito super efectivo de esta manera es como como pongo la carnada le estoy haciendo este vídeo porque estamos ya cerca de que empiece la pesca del bagre la de ahorita de verano ya estamos a finales de febrero y este ya estamos para entrar a marzo ya esta semana que viene ya marca este la temperatura ya a los 40 y pues yo creo que la pesca no está muy lejos ya está cerca vamos a cortar esta parte yo la cabeza del de este pescadito la pongo de esta manera ahí tenemos cortada ya la la cabecita del pescado miren le acerco a la cámara para que se vea mejor y de esta manera es como la pongo agarro y la engancho de esta manera miren la pueden enganchar de este lado o de este lado pero enganchenla donde esté dura la parte para que no se les se les vaya este a a desatar cuando cuando lancen ahí está la primera la primera carnada puesta y lo que hago aquí este para poner el plomo es muy fácil de ponerlo ya que este arreglo pues nos permite poner el plomo bien fácil solo abrimos esta parte de aquí es una parte para conectar este el plomo rápido a ver si lo pueden ver solo abrimos esta parte y metemos un plomo yo uso estos plomos de disco porque me gusta que esto no los mueve la corriente muy fácil lo metemos aquí en la conexión le cerramos hay que dar plomo pegado hay que dar el arreglo y miren de esta forma funciona este arreglo que les estoy mostrando aquí tenemos la carnada puesta ahí pueden verlo miren y va a ser un plomo corredizo que no lo tenga nada a la hora de lanzar el plomo va a caer la carnada va a estar aquí así y si quieren darle más cuerda le dan más cuerda y se la lleva la carnada para abajo el agua y como el pescado cuando pique va a jalar va a sonar su caña cuando pique y miren y miren le pegan el jalón y ahí viene la primera captura con este tipo de arreglo esta es una manera de poner la carnada esta parte la vamos a poner en filete le quitan la escama primero para que no tenga escama y pique rápido el pez ahí tenemos un pedacito de filete miren de esta manera pongo lo que es el cuerpecito del pescado la cabeza la ponemos así miren la cabeza la vamos a poner así para que pique el bagre a la hora que muerde se le entierra bien fácil el anzuelo el plomo es corredizo ahí está el primer arreglo con la carnada puesta de esta manera lo que es la cabeza ahora el este como les digo lo demás del pescado el cuerpo del pescado lo cortamos en filete y lo vamos a meter al anzuelo hay que pasarlo dos veces para que se nos trabe bien y no se nos suelte a la hora de hacer el anzuelo ahí está puesto mire y le va a dar muy buenos resultados miren nada más ahí quedó a ver si puede verse bien en la cámara para que para que vean bien como está bueno pues ahí tenemos lo que es el primero ahora les voy a enseñar este otro arreglo más miren aquí tengo otro arreglo también que es muy bueno para para la pesca de de bagre nomás que este consiste en poner una T y ahí va el anzuelo el tanto que le van a poner al anzuelo de hilo ponganle 50 centímetros para que esté un poco largo y pique mejor el bagre miren ya en este arreglo lo que hacemos que aquí en la T vamos a poner el plomo le ponemos al plomo una conexión rápida solo abrimos esta parte miren quedó abierta y esta y esta la vamos a conectar aquí le cerramos y miren aquí este no es corredizo este va conectado en la T y esta es la otra carnada que que les quería mostrar miren este es un tipo de pescadito bien efectivo para para pescar el bagre yo lo he usado y da muy buenos resultados miren super efectivo estas dos carnadas bueno pues vamos a poner esta carnada ya tenemos el el aparejo o el arreglo lo vamos a poner así esta carnada es muy blandita esta para ponerla hay que ensartarla bien al anzuelo porque si no se nos destraba pero esta la corto en pedazos como este pescadito está grandecito lo vamos a cortar en tres entonces ahí tenemos cortada la carnada la cortamos en tres pedazos y así es como como la pongo traten de de que no se vea tanto el anzuelo le pueden enganchar dos veces para que no se les vaya a destrabar cada pedazo porque esta es muy blandita esta no no este no se queda tan fácil y tratan de llenar el anzuelo ahí pusimos la primera miren ahora vamos a poner otro pedazo más para que se tape bien ya primero pongo lo que es esta parte que está blandita ya después le ponemos la cabecita esta parte está más dura esta la pongo después después de de esta parte más blandita y aquí traten de pasarle también este dos veces para que no se les vaya a desatar miren ahí quedó de esta manera es como pongo la carnada que se vea la punta del gancho y traten de quitarle la escama si tiene escama y miren ahí quedó el otro arreglo muy bueno para la pesca de bagres ahí está para todos aquellos que querían saber cómo ponía yo la carnada o qué usaba yo para para pescar el bagre bueno pues ahí quedó el video completo de lo que les quería mostrar ahí está a ver si no este aquí me el youtube este no no me deja subir este video porque a veces no deja subir donde se ve sangre por eso voy tratando de limpiar que no se vea tanta sangre y bueno pues ahí tenemos lo que es este los los arreglos que les quería mostrar con las carnadas super efectivas ahí están las las dos carnadas muy buenas miren carnadas muy efectivas para la pesca de bagres esta carnada es el el mentado chat que lo pueden pescar en el río y este ahí mismo lo usan para para la carnada y pues funciona muy bien esta es la mejor carnada para el bagre con esto van a tener muy buenas capturas ahí está también el el blubio el blubio también es una carnada muy muy efectiva yo la he usado y me ha funcionado muy bien con esto pueden agarrar los los bagres los de cabeza plana y pues funciona super bien ahí se los mostré en el video ahí espero que que les guste este video ahí me regalen un like para poder seguir subiendo más videos ya que con sus likes su comentario sus reproducciones el youtube me permite seguirles compartiendo más este más contenidos y pues no olviden suscribirse a los que no están suscritos en este canal y para poder este seguir llegando a más gente compártanlo también en sus redes sociales y así podernos ayudar entre todos y seguir creciendo la pesca bueno pues ahí estamos amigos espero que les sirva el video y nos vemos hasta el próximo video